Oye, ¿qué pasa mi gente de Estereofónica? Por aquí la policía del flow, L-A-L-O, That's Right, Lalo y Brat en la casa. Estamos de treno con Sucutu Blah. No se pueden perder mi entrevista con Giovanna Sánchez. Por aquí estamos hablando de nuestra nueva canción con Maluma, L-A-L-O, la policía del flow, ¿qué pasó? Saludamos a todos nuestros amigos de Estereofónica. Bienvenidos a este espacio musical donde nos encontramos con esos artistas que tanto nos gustan para hablar de sus proyectos. Hoy nos acompaña un rapero alternativo, es San Mario, fan de la música latina, de la música anglo, por supuesto. Él es Lalo Ebrard. Bienvenido a Estereofónica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila, L-A-L-O, la policía del flow, obviamente. Gracias por la presentación, algo increíble. Sobre todo, sí, amante de la música latina, de la música anglo, una combinación perfecta. Pero nacido en Colombia. Santa Marta. Santa Marta. Claro que sí. Lalo, una, digámoslo así, que es usted una de las estrellas emergentes más, pero más imaginativas que hay en Colombia. Y se une, en ese momento, a un compatriota, ¿no? A una superestrella, Maluma, para hablar de eso. Pero antes de entrar en todo, digamos, para hablar de todo esto, también nos gustaría que hablemos de ese recorrido en la escena musical. ¿Y en qué momento la música, pues, se apoderó de usted e hizo eco en Santa Marta? Bueno, la música se apoderó de mí desde que era chiquitito. A mí me gustaba mucho la música anglo, Michael Jackson, Madonna, todo eso. Crecí escuchándolo en casa, porque a mi tío le gustaba mucho eso. A mí también somos, fuimos bastante influenciados por eso. Pero crecí en Santa Marta, escuchando el Joe, escuchando Champeta, escuchando Vallenato, Dios me des todo de eso. Y yo creo que ya el solo nacer en la costa también te da un flow diferente, porque escuchas, escuchas, o sea, naces escuchando diferentes sonidos, creces con eso. Alrededor del tiempo, vas escuchando todos los géneros juntos y ahí es donde tú ves, pues, qué es lo que te gusta y ahí es donde radica el gusto, que es algo, evidentemente, es todo ese sabor samario nuevo, pero con ese flow que la gente puede entender a nivel mundial. Como decías ahorita, sí soy un artista bastante influenciado por el ángulo, pero también es bastante local lo que se siente el flow, la esencia en realidad. Pero hacer algo tan diferente también, salirme un poco de lo normal y meterle mucho más a lo visual, al fashion, a letras diferentes, a cosas raras, a nombres raros de títulos de canciones. Ha hecho que la gente y los otros artistas se hayan querido como que empapar un poquito de este flow diferente, de este flow rainbow porque tiene muchos colores dentro de una sola cosa. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que haya sido tentación y tentativo para otros artistas, para las profesiones con Juanes, con J Balvin, con Sebastián Yatra, con Elé Azules, con Belinda, con Argentina, con Tini, en España también hemos hecho muchas cosas. Yo creo que ha sido como tener dentro de una nevera musical mucha comida diferente, de todo lo estilo, tener leche, pan, huevo, carne, pescado, tener todo eso para que la gente abra la nevera y diga, bueno, qué escucho, qué como, comer, tener todos los sabores ha hecho que Lario Ebrard sea un artista casi que alternativo porque en realidad todo lo que hacemos es música, Lario Ebrard no es solo un artista urbano sino que es un artista que entrega arte porque cuando me monto a la tarima no solo canto sino que da un bailo, entonces en realidad sí que es un performance como está, es una locura, es un concepto, es un concepto que es a diario porque así mismo sigo siendo yo en la calle, en todos lados y yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, que si me encuentran en la calle me siguen viendo o en el mismo flow. Claro que sí, completamente un performance como usted lo llama y un flow diferente pero hablemos Lalo de esa facilidad también con la que puede entrar en cualquier género porque eso hace que sea un reto para usted. Sí, sabe, eso para mí es un reto evidentemente estar en cualquier género o hacer cualquier cosa pero como te digo las oportunidades no llegan si no estás preparado entonces yo creo que estás preparado para eso porque había escuchado mucho Vallenato, mucha cumbia, mucho flow Daya Champeta y eso es cuando Juanes me llamó y me dijo quiero hacer la plata pero esto es un Vallenato yo me asusté ¿sabes? yo dije un Vallenato está diferente a un reggaetón pero después lo escuché bien y dije es un reto para mí hacerlo y creo que yo soy no solo un artista soy un músico y la música es amplia eso es como cuando si eres médico estás en la medicina y solo de medicina sabes creo que ni de medicina sabes hay que saber mucho más allá y la música pasa mucho hay que estar empapado de todo de la onda visual de lo que la gente quiere sobre todo lo que te decía menciono mucho el fashion porque es que me gusta mucho y creo que me identifica entonces siempre le he querido hacer lo que siento lo que me viene en gana literal porque siento que lo que uno transmite es la verdadera realidad y creo que me gusta ser así más fresco entonces nada estar en diferentes ámbitos de la música en diferentes tonalidades y todo eso no ha sido difícil para mí porque como te decía tengo mucho que ofrecer dentro de mi nevera musical hay mucho para comer hay diversidades de cosas entonces de eso se trata de estar de tener para todo el mundo para todos los gustos pero sin perder la esencia que es la letral que siempre cada canción cada vídeo tiene mi sello de ese personaje jocoso que a la gente le gusta entonces está bien porque es algo tierno con buenas letras con buenos juntes de verdad juntes profesionales aprobados por los mejores artistas de Colombia que bueno que me han dado la mano un artista que empezó desde abajo evidentemente mi carrera ha sido una bendición porque crecí en Santa Marta con pocos recursos pero también en una familia media con buenos valores porque nosotros a pesar de todo eso a nosotros aquí en Colombia nos crean con unos valores muy bonitos que podemos aplicar para toda la vida y creo que eso lo he aplicado con cada artista que me encuentro he sido un artista muy humilde con los pies en la tierra de verdad y dado a aprender porque de esto se aprende todos los días claro que sí eso es lo que yo podría llamar un artista completamente integral la Lo Santa Marta es una zona de Colombia en la que se escucha todo tipo de música usted mencionaba también ahorita la champeta usted digamos con todas estas raíces musicales con la influencia del anglo comenzó digamos a ver otras cosas que da como resultado eso que usted llama un tutti frutti de sonidos estos sonidos distintos el vallenato la salsa hasta rock puede hacer algo si no exactamente es que es eso es ya una medalla crecer ahí en la costa y uno no se da cuenta pero uno tiene que explotar lo que uno es no hay que buscar más hay que buscar dentro de uno qué es lo que uno tiene y para qué bueno Dios le puso a cada quien un don y cada quien puede ocupar un rol muy importante en la vida creo que hay que descubrir eso y ver con qué te sientes tan contento que no parezca un trabajo la verdad para mí que al principio y siempre lo he visto también como una diversión para mí lo de la música ahorita lo estoy viendo mucho más como un negocio porque tengo una familia porque porque las cuentas no esperan porque hay que pagar cosas porque hay que hay que llevar la vida normal y yo creo que se trata también de eso se trata de de saber tener los pies en la tierra y tratar de de ver de qué manera convertimos todas esas canciones en en dinero en monetizarla ¿sabes? porque no solo es hacer música el que te gusta a ti sino hacer música pensando en nosotros pensando en la comodidad de 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 las de las otras personas y de de lo que la gente quiere de ti porque a veces uno uno cree que la gente quiere algo de 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 uno y en realidad lo que quieren es esa misma esencia de ti entonces yo creo que yo descubrí que la gente le gusta es es esa realidad es esos colores en los videos ese flow tierno que puede estar en todos los lugares porque es un flow que puede estar que puede ser para los bebés que puede ser para los chicos de colegio que puede ser para para las tías para la abuela que puede ser para los chicos de de mi edad para todo el mundo música en realidad para todo el mundo entonces cuando entiendes eso de la música es para todas las edades creo que empiezas a manejar un idioma y es un idioma que es el que puede el que puede entender todo el mundo y con ritmos diferentes lo mío es es una combinación una síntesis entre entre lo que la gente puede entender y lo que yo quiero expresar y lo que quiero expresar es eso es alegría por medio de canciones Lalo a los colombianos nos gusta la gozadera escuchar algo distinto siempre estamos como cambiando esas tendencias y Colombia también pues al ser un país multicultural se ajusta a esas nuevas tendencias ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para usted? bueno de verdad que las nuevas tendencias siempre son las que marcan pero nosotros aquí como colombianos nos vemos muy influenciados por afuera y siempre hemos querido estar afuera siendo grandes yo creo que se trata entonces de llevar ese sabor de Colombia afuera y hacer todo ese trabajo que se hace aquí salir de la zona de confort y hacerlo allá aprender qué es lo que la gente quiere qué es lo que se escucha afuera y yo creo que es una locura porque como el ser colombiano nos trae también una ventaja y es que en Colombia hay mucho sabor y lo que te decía nos crían con mucho valor entonces somos personas tranquilas somos personas que nos pretenden mucho más que lo que tenemos y nuestro talento entonces sí ha sido difícil también un poquito la combinación de tratar de mantener el sabor de Colombia y agarrar el estilo anglo que siempre me ha gustado pero no ha sido difícil es que como te decía lo de la música es algo que yo tampoco force mucho sino que yo lo sentía es un feeling es algo que yo decía wow pero es que esto es lo que me gusta esto para mí no es un trabajo yo todo el tiempo estoy feliz contento de hacer las canciones contento de hacer los medios porque me encanta hablar de esto me encanta explicar a la gente cómo pasó todo para mí yo antes o sea la gente me veía como un loco pero siempre he dicho yo soy un extraterrestre literal porque mi nivel de música está a otro nivel ya casi no escribo las canciones o sea yo me voy al estudio y fluyo y fluyo y siempre quiero impulsar mucho más cada vez el concepto de la lebra por medio de eso por medio que la gente se lleve esto para mí es una película en realidad y cada vez la gente quiere ver cuál es el siguiente capítulo una serie literal y yo intento que los capítulos es el siguiente nivel el siguiente nivel claro exacto se tiene que llevar una película completa cada que evoluciono cada canción diferente tiene un fashion diferente si te das cuenta ahorita Lalo está un poquito más punk así como más rock y todo eso pero eso eso también está chévere eso también está chévere porque es un colombiano adoptando un flow de afuera que no se ve mal porque si lo escuchas entonces la parte auditiva dice otra cosa el ritmo es es un flow que es samario que no se sale de la realidad y se trata de eso de darles a la gente lo que ellos quieren pero exportándolo con un nivel como con una combinación en realidad de cosas es que hay muchas hay muchos artistas que hacen las canciones pero los videos no se ven al mismo nivel o el artista no se ve al mismo nivel hay artistas tremendos 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 que suenan muy duro quizás hasta mejor que yo pero visualmente no exponen nada y yo siento que los artistas son artistas como tal y el arte no es solo música el arte es visualmente verse bien exponer un personaje disfrutarlo yo vengo del futuro y esa idea la tengo muy clara y así mismo la aplico con la música mi música la que está sonando ahora es música que he hecho en el pasado entonces obviamente me adelanto mucho al futuro siempre estoy haciendo la tarea la gente dice wow pero como lo hace un artista emergente nuevo con J Balvin Juanes con Maluma es mi buena energía evidentemente es saber y aceptar hasta donde puedes llegar con tu nivel se trata de creer en uno mismo yo he sido muy fan de mi música llevo más de 5 o 6 años que no escucho la música de afuera sino que escucho mi música para saber que hay que meterle que hay que más que hay más que evolucionar ya yo me instruí mucho de música como te decía crecí escuchando el Joe Díaz Shakira todo eso que sonaba aquí pero cuando descubrí lo que estaba pasando afuera en USA y todo eso dije wow nosotros tenemos esta misma madera vamos a meterle esos ritmos con canciones muy parecidas o cosas lo que hace el Joe a todo eso porque eso es lo que a la gente le gusta evidentemente entonces quise combinar todos esos dos flows y da como resultado esto yo no he tenido miedo cero miedo a vivir en mi vida para hacer esto porque si hubiese tenido miedo no me hubiese puesto falda en unos videos un par de videos por ahí que salgo en falda que me pinto las uñas aún lo sigo haciendo me pinto el cabello de rosado se trata de romper estereotipos de sentir y apropiarse del estilo y eso es lo que me ha gustado mucho de mi que a la hora de lanzar canciones yo nunca pienso en que si la gente le va a gustar o no yo digo ellos se merecen esto no es algo como que yo digo bueno no creo que les guste o sea si obviamente existe el pensamiento pero si me pongo a pensar en eso pierdo mucho tiempo porque las canciones también tienen fecha de vencimiento yo digamos una canción hoy y por más que me adelante el tiempo porque siempre te he dicho bueno ahorita te lo mencioné que vivo haciendo canciones todo el tiempo pero hay canciones que se quedan en el pasado porque son vivencias evidentemente y los ritmos que van evolucionando muy rápido igual que las letras que lo que se dice entonces yo creo que esta vez estamos haciendo la combinación de todo la gente quiere escuchar reggaetón full del pasado para poder bailar porque esta es una temporada muy rara ahorita lo que está full en la calle son canciones que tengan mucho mucho ritmo que obliguen a bailar porque está muy fuerte el tic tac o sea una red social que está rompiendo y que tenemos que estar ahí evidentemente es una de las redes sociales que más que más tiene flujo de gente entonces las canciones para que entren ahí tienen que tener ritmo obviamente y nosotros nos caracterizamos por eso por llevar las canciones a la discoteca entonces bueno qué locura pero lo que ha pasado conmigo es eso creo que he sido yo mismo no he seguido parámetro hace como te decía hace más de seis años ya no escucho a nadie solo me escucho yo mismo y es porque soy un referente de la música a pesar de que soy un artista nuevo también y lo acepto es algo que la gente no conocía pero yo venía trabajando este personaje hace mucho tiempo en Santa Marta metiéndole muy cabrón solo que no había oportunidades allá había que como te decía salir y he pasado por niveles ya hicimos un trabajo bastante cool en Colombia ahorita el trabajo que estamos haciendo aquí en USA es increíble estar con mi cara en el Times Square un artista de Samario muy humilde yo no veía la oportunidad tan cerca solo no dejé trabajar no dejé mentalizarme y creo que eso fue lo que pasó que nunca me quedé quieto y todo lo que está pasando en buen momento por eso porque se trata de es una escuela de vida básicamente la música es así toca seguir aprendiendo seguir es como vivir las experiencias hay muchos músicos que hacen música y quieren que tener música guardada y ir a hacer cosas no, no, no hay que hacer música todos los días todos los días y yo simplemente hago música todos los días entonces tengo es como una pistola literal tienes que tener varias balas si tienes una sola bala ya era la única oportunidad entonces eso me pasó anteriormente cuando saqué Mocha creo que era una canción que había preparado hace rato que la hicimos la sacamos luego Rimmis con J Balvin luego la gente dijo pero que más que más viene bueno, hicimos colaboraciones importantes y todo eso pero la gente no sabe y es que esto no es tan fácil uno hace mucha música algunas gustan algunas no es una locura pero se trata de trabajar mucho ¿sabes? para no tener solo una oportunidad ni dos ni tres como te dije la pandemia me sirvió para eso para pensar para hacer más música para concentrarme en mi estilo como te decía como no escucho nada me escucho a mí mismo escucho qué es lo que hay dentro de mi cabeza hay que escucharse hay que escuchar qué es lo que tú quieres porque si alguien si la gente me sigue es por algo es porque quieren mi contenido no un contenido que referencia a otro ya yo me referencio por todo el mundo o sea Michael Jackson fue mi primera influencia como te decía crecí en la costa escuchando mucho champeta salsa, reggaetón vallenato y después crecí y quise escuchar lo que se me dio la gana y ya paré hace un tiempo paré de escuchar todo cuando dije wow mi carrera es increíble voy a descubrir qué más hay dentro de mí y todo eso que me nutre como música hace que el resultado sea algo propio algo diferente algo con sabor de Colombia pero con un lenguaje internacional algo worldwide entonces obviamente cada vez que hago canciones yo digo o sea humildemente digo acá wow esto está al nivel de Ozuna de Daddy Yankee de Doja Cat de Wiz Khalifa y no menciono solo artistas del género reggaetón sino que sabes como Justin Bieber porque mis producciones y las que hago con Yera todo eso se escucha de nivel pero eso nace en Colombia entonces qué hago que en mi mente no me pongo bloqueos mentales de que solo voy a hacer canciones con con artistas de Colombia o de formador o de Perú o de Chile sino que en mi cabeza solo existe una película grande y vivo pensando en grande y le apunto a cosas grandes y por eso es que hago un test de otro nivel la gente se pregunta cómo lo hace en mi música es que yo he creído la movie es una movie que no no es referente a otra sino una movie única y creo que los artistas están buscando eso también entonces eso ha sido como que para llamar la atención bueno ha sido un llamado de atención a los otros artistas para que hagan lo que se les da la gana y yo hago lo que se les da la gana y tengo el mismo flow de San Camarca no viento nada porque es que después es más difícil después de subirse a la tarima va a ser más difícil ponerse una máscara y no, no, no la verás el mismo risa todo baile y eso es lo que le gusta a los artistas para poder colaborar le gusta eso es que el arte en general no solo es música sino también es es teatro es intenciones es visual es baile es todo y bueno como te decía yo no solo quiero ser artistas también quiero estar en películas actuar me gusta todo eso sabes como que yo estoy identificado por eso porque lo mío es un concepto cada video la gente dice pero ese man está disfrazado no, no, no es un papel es algo que que me pertenece es algo que yo puedo hacer que no se me ve mal el día de mañana hay otros artistas que hacen que ya han construido un papel y que si se quieren poner un vestido de uvas como el que ya tenía yo unas uvas pueden ver mi perfil disfraces y cosas así pero es fashion en realidad es fashion es romper estereotipos es llevar el nivel de Colombia a otro nivel porque nosotros aquí nacemos con una verdad que era impresionante o sea con ese con ese sin miedo con de destapar las cosas pero así mismo aquí mismo existe ese tabú de que de que de que hay que crecer estudiar y todo eso y yo quise hacerlo claro para complacer a mis papás pero no se trata de eso se trata de complacerse uno mismo de alegrar el corazón hay que hay que alegrar el corazón de alguna manera hacer lo que te gusta verdad así sea no sé si te gusta hacer manillas lo que sea si eso te hace feliz te va a llevar lejos porque la la felicidad es primero el dinero viene después completamente claro como te hace feliz te hace grande yo creo que eso es lo que me ha pasado a mí me ha hecho grande sin un peso yo empecé con esto sin un peso mi herramienta más bonita ha sido el talento y mi sonrisa porque sonreír también es pero con sinceridad creo también ha sido también una parte importante para que la gente sepa que esto me divierte o sea la música me ha divertido mucho y ha sido un sacrificio también un sacrificio bastante porque he dejado de lado también muchas cosas por ejemplo el estudio me hubiese gustado también terminar la universidad comunicador o comunicador y comunicador social me encantaba llegué hasta tercer semestre también hice una carrera de cine en Santa Marta pero no pude terminarlo porque la música de verdad que es algo que me taladraba mucho la cabeza además siento que es como una labor que tengo también aquí en la tierra de llevar un mensaje diferente para toda la gente que se siente diferente y que no tiene el valor para demostrarlo creo que es un buen momento para que la gente que hace arte demuestre su arte y lo venda a nivel mundial porque como colombianos ya te digo que somos personas muy, muy, muy amorosas muy familiares yo que bueno he estado viajando por muchos lugares siento que la gente es muy desprendida de su casa y nosotros en Colombia somos muy amorosos de verdad somos criados con mucho amor yo tengo dos bebés tengo dos niñas y eso para mí es motivación de verdad yo antes no no lo veía así yo era un joven cool que seguía haciendo la música y que todo y que ahora Dios me mandó dos bebés y es porque sabe que en un buen momento puedo mantener una familia dar buenos consejos destinar el dinero a cosas buenas antes cuando me pasó todo esto creo que no me llegaban tantas oportunidades así porque yo me preguntaba por qué era porque no estaba preparado ahorita estoy preparado para mí ahorita trabajo todos los días estoy disciplinado siempre estoy pendiente de mi familia de la niña de mi mamá sobre todo que mi mamá es una persona muy humilde también que me crió y que tampoco nunca se imaginó esto porque también en la costa crecemos muy en general en Colombia somos muy conservadores y nadie se imagina que un chico con tatuaje y con arete y la niña pinta puede llegar tan lejos a estar en el Times Square con Maluma con Jay Palmin con Ángeles Azules con Belinda con gente dura con gente de verdad con bastante nivel pero se trata de ser único de manejar una imagen que a todo el mundo le gusta y que de verdad sea real que no sea como un mal mensaje porque eso también lo ve Dios creo que también la gente lo siente cuando tú inspiras cosas buenas la gente solo quiere eso la gente quiere una buena vibra llevarse un buen un buen recuerdo obviamente la película de Lalo es súper rara pero cuando te das cuenta que mi personaje es es un chico de luz literal yo lo único que quiero es llevar arriba la música un buen mensaje como te decía ahora que tengo familia solo quiero hablar de cosas buenas porque mi hija también ve TikTok y todo eso entonces sé que los otros padres también se preocupan cuando ven cosas malas en TikTok y eso entonces yo ahora que soy padre empiezo a entenderlo entonces me encanta saber eso porque es maduro como artista sobre todo sí sí claro las nuevas generaciones también nos marcan como esa pauta o marcan esa pauta para decir digamos de qué manera se va a llevar la digamos digámoslo así ¿no? se puede llevar la música porque claro hace un momento Lalo usted mencionaba Mocha ¿no? Mocha digámoslo así que fue esa canción que se adueñó de las emisoras de las plataformas digitales en 2018 una también de las 55 mejores canciones de ese año y esto yo creo también que ha hecho que usted sea uno de los favoritos de muchos cantantes latinoamericanos y cada canción en la que participa Lalo usted se convierte también en un himno de fiesta con mucho flow por todo eso que lo caracteriza sí qué locura es lo que te decía ahorita es un personaje nuevo un personaje único que hacía falta en el reggaetón y de Colombia por supuesto y de la costa que me gusta ser de ahí me gusta haber nacido en la costa porque eso fue lo que me dio la humildad que necesito para poder afrontar todo yo haber nacido también sin tenerlo todo me hace valorar todo lo que tengo ahora saber que cada cosa cada cosita cada anillo todo lo que cuesta para mí ahorita antes no podía hacerlo antes yo yo no sentía que era muy difícil hacer muchas cosas para mí era imposible volar siquiera de Santa Marta a Bogotá era difícil era un sueño y ahorita para mí o sea estar aquí en Nueva York me pidan fotos en el Times Square es una locura porque nadie se imagina que los sueños pueden hacerse realidad hasta que los viven de verdad entonces yo construí un personaje muy diferente y creo que eso ha sido el secreto lo que te decía no escuchar a nadie influenciarse con lo que tenemos nuestras raíces son únicas entonces yo creo que buscar dentro de uno y exponer un personaje diferente es lo que hace que otras personas diferentes se sientan identificadas pero con un buen mensaje obviamente y el talento ya habla por mí solo creo que para resumir un poquito creo que el talento fue pieza clave para esto también porque yo de verdad que me he instruido mucho sobre la música desde pequeño muy curioso con la música demasiado curioso con la música y en qué momento y lo que te decía ahorita como que no solo la música sino también la parte visual yo soy un artista muy visual en vivo me gusta mucho me identifica los colores todo eso creo que yo también cuando quise ser artista veía a los otros artistas de pop y todo eso en sync toda esa gente se vestía muy cool yo decía wow si yo quisiera ser cuando grande estar en una banda o bailar como Michael Jackson o ser así de famoso como Madonna sabes que me gustaba mucho eso me llamaba la atención es algo que nace dentro de uno y exponerlo ya después con tu personalidad hace que a otras personas les guste entonces yo creo que en buen momento lo que pasó en 2018 era porque lo necesitaba Dios tiene planes perfectos para cada persona y creo que ese era el plan que tenía Dios para mí y yo estoy muy agradecido después de eso pasaron muchas cosas chéveres el remix con J Balvin eso me dio una visión muy cool me abrió las puertas para entrar a Estados Unidos que era un mercado que siempre soñaba y como te digo un artista nuevo quedarse con todo de un momento a otro es una preocupación para los otros artistas sí eso me puso en el mapa para Juanes se fijara en Yatra y yo estoy muy agradecido con ellos porque en buen momento soy de esos únicos artistas en Colombia que ha subido a punta de eso a punta de colaboraciones y del apoyo de los más grandes artistas de Colombia y creo que a veces hay gente que dice no, que los artistas me apoyan ¿cómo que no apoyan? y que ¿cuál es el ejemplo? la verdad y eso lo hemos hecho más grande cada vez nos hemos hecho mucho más grande gracias a eso y ahora me hace falta la colaboración con Shakira y con Carlos Vives que ya se viene pronto también con Moca Lalo usted dijo la estoy rompiendo o sea usted en ese momento se dio cuenta que dijo como artista la estoy rompiendo yo yo sabes que yo yo oraba mucho porque no lo creía a mí era imposible yo no lo no lo podía aceptar yo en la hora y escucho la canción y se me agua la voz porque una canción que de verdad llena mucho yo la hice con mucho amor nunca me esperé esto la verdad por eso haber nacido y no haber tenido todas las cosas del mundo y escuchar que todo el mundo canta tu canción ha sido lo mejor del mundo sabes porque si antes lo hubieses tenido todo y todo eso para mí hubiese sido ah bueno estoy pegado estoy famoso pero yo nunca me creí que esto era famoso ni que si un artista me conocía decía wow ya entiendo todo es que yo siempre he sido el mismo siempre he sido el mismo yo no no soy ni que estoy pegado sin famoso no yo no tengo ego y eso ha sido pieza clave para eso para poder colaborar con todos los artistas yo acepto que artista está full que artista está pegado que artista tiene buen talento yo creo que el buen momento dejar de lado eso y o sea vivirse en la humildad creo que ha sido la pieza clave para esto yo nunca me he creído más de lo que soy claro que sí eso es algo muy clave Lalo ahora sí hablemos de su cutubla ¿no? esa colaboración con Maluma es un tema con una letra digámoslo así provocativa también tiene influencias de Dembow sí no aquí aquí lo que te decía ahorita rompía la promesa un poco de lo que te decía con el mensaje y eso porque este es un poquito más picante obviamente pero pasa esto yo hago mucha música lo que te decía ahorita el ejemplo de la nevera es importante porque es una nevera con mucha música con mucha variedad con mucha comida entonces para los gustos los colores hay que darle a la gente lo que ellos quieran y obviamente esta música no es solo para mí a pesar de que me gusta pero cada una de las canciones que hago me gusta mucho y me enamoro de ellas entonces es una canción que es fresca que acabamos de hacer en Santa Marta que se lo mostró a papi Juancho Amaluma Juan Luis que descubrí en realidad que es una persona increíble con muchos valores como te decía aquí en Colombia nacimos con eso con ese amor que nos viene a nuestros padres y lo reflejamos entonces es un chico que tiene mi misma edad obviamente pensamos y estamos en la misma sintonía eso es importante hay muchos artistas que colaboran con otros artistas pero no hay empatía no hay conexión y la mayoría de los juntes se hacen por correo sí como a distancia y esta canción con Maluma es algo mágico es algo que hacía falta ya había hecho con J Balvin y todo eso habíamos conocido otro pedazo pero no solo es Colombia es un artista muy internacional la gente no mide a veces el nivel pero en realidad para mí esto es algo muy grande sigo soñando a pesar de que todas las cosas que he hecho como te digo no lo creo y no me creo más de lo que soy sino que simplemente tampoco me conformo con las cosas que hago sino que quiero hacer más quiero seguir soñando quiero seguir haciendo cosas más y fíjate llegamos a esto a Maluma pero no te llega la oportunidad sí y hay algo también muy especial e importante es esa participación en el cierre de la gira de Maluma por Estados Unidos en Chicago Maluma lo invitó al escenario a cantar esta canción que un momento yo creería que muy pero muy especial Lalo histórico 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 esto es para Colombia esto es para Santa Marta es un logro también para nosotros los colombianos porque son dos jóvenes dos chicos haciendo música la música que nos identifica música joven esto fue el cloro joven Maluma Lalo Ebrard representando en Chicago en la arena más importante de Chicago en el cierre de la gira del Papi Juancho Stur bueno el único artista invitado Lalo Ebrard a cantar esta canción que es lo último en lo que está fresquito en la calle Sukutubla que bueno que tiene un concepto diferente como te decía Sukutubla ya el nombre ya es algo súper diferente y eso es lo que me identifica ya me habían escuchado Mocha que es un nombre súper cool también diferente ahora venimos con Sukutubla que es una expresión de ritmo una expresión de golpe de flow en la discoteca y cuando escuchas la canción te das cuenta y le da el sentido de por qué se llama Sukutubla y cuando ves el video también le da mucho más sentido de la combinación de flow de verdad de que nos vemos muy bien también lo que te decía ahorita que no solo ser artista es cantar sino también verse bien que es lo que merece el público el público no solo merece una buena voz porque buenas voces quizás tienen muchos pero personalidad pocos entonces yo creo que eso es muy importante también la personalidad llevarla a cabo reflejarla reflejar ese amor te decía ese amor a la música uno no puede hacerlo esto porque sea un trabajo o porque ganamos bien o porque nos vemos bien no 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 si no lo sientes la gente tampoco lo va a sentir entonces yo creo que eso es lo más importante ese día nos montamos a la tarima y todo el mundo sentía que había mucho flow que los dos estamos en el mismo jangueo estamos en el mismo en la misma sintonía y bueno eso es algo fresco la combinación entre la costa y Medellín que da como y además que es muy pegajoso sucutu bla 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 eso es lo que te decía eso es reggaetón eso es para todo el mundo eso es lenguaje worldwide universal eso es para el mundo literal sí sí bueno Lalo hágale la invitación a todos nuestros seguidores para que se conecten escuchen esta canción en todas las plataformas digitales oye qué pasa qué pasa por aquí la policía del flow L-A-L-O mucho color mucho flow mucha buena vibra directamente desde Samantha pero Colombia precisamente hagamos de soltar una canción súper importante que se llama sucutu bla voy a escucharle a ver el video eso es junto a Maluma papi Juancho la policía del flow L-A-L-O Maluma sucutu bla bueno gracias por acompañarnos en estereofónica Lalo Ebrard un artista definitivamente integral muy pero muy carismático y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram estereofónica.com Twitter y YouTube arroba estereofónica uy